Sí, justamente teníamos que iniciar nuestras actividades el 22 de mayo, en un plazo que se estableció por el Consejo Nacional de Competencias, a la cual dieron una prórroga de 45 días para la implementación de todas estas oficinas, contratación de personal y un montón de sin número de actividades que hay que cumplir. Por tanto, la prórroga que se otorgó, tenemos como prórroga hasta el 3 de julio y pretendemos arrancar el lunes 6 de julio. El cuadro de San Alcalde ya ha asumido esta competencia, hemos hecho las implementaciones, toda la contratación con varias instituciones para lograr así iniciar estas actividades. Hay actividades que no dependen de nosotros, la generación de claves, contratación de personal, sistemas, un poco de actividades que faltan todavía por revisar. Toda la implementación ya el señor Alcalde ha dispuesto al personal, ha dispuesto también a que se contrate todo el mobiliario y todo, y la adecuación también de las mismas oficinas. Estamos funcionando aquí en la calle Juan Vintimille, entre García Moreno y Abraham Barzallo. Estas son tres oficinas de las cuales se tendrá una secretaría, tendrá una oficina especialmente para matrículas y una oficina para títulos habilitantes. Títulos habilitantes firmará la matrícula, emisión de permisos de operación, cambios de socios y todo. Se ha asumido la matriculación a las demás competencias que ya se asumió anteriormente. El personal que va a elaborar aquí tiene ya bastante conocimiento en el programa, por eso mismo es lo que hemos demorado un poco en la contratación, para garantizar esta función, esta competencia, para garantizar de manera efectiva a los usuarios, o sea, para evitarnos cualquier problema, porque es un trámite bastante delicado que se puede prestar para mucha corrupción, lo que tal, un duplicado de vehículos, alteración de los motores, entonces el personal que está visto tiene bastante conocimiento en esta materia, entonces vamos a garantizar un buen servicio y más una eficacia también, eficacia y eficiencia en la emisión de la matrícula. En cuanto a la revisión vehicular, ¿se lo llevará a cabo en los exteriores de esta oficina donde se localizará? Sí, justamente lo vamos a realizar en la calle Juan Vintimilla, tenemos una sección de vía bastante ancha, creemos que no vamos a tener un problema de tránsito, también tenemos plazos establecidos para una nueva implementación, que es a futuro, pero actualmente nos han autorizado poder hacer esta revisión como lo ha venido haciendo la Agencia Nacional de Tránsito. Todos los cantones tienen esta competencia, entonces uno es libre de matricularse donde quiera, por decirle así la palabra un poco brusca. Y también ya se han definido cuáles son los valores que se cobrarán en cuanto a tasas, en cuanto a impuestos aquí en Girón. Sí, en estas dos semanas estamos trabajando ya para definir todas estas tarifas, se seguirá manejando un manual de procedimientos que tal cual la Agencia Nacional venía manejando, además de la rectificación de algunas tarifas que serán ya por trámite administrativo que cobrará el gas. ¿Tasa solidaria en las que se contempla? No está definido, no tenemos aún definido, pero al parecer creo que no. Gracias. 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 Gracias.